Hola chavales, estamos aquí en un nuevo video más Estamos aquí en Call of Duty Blackboard 2 Y bueno, hoy nos encontramos en una partida de uno contra uno Contra mi hermano, en este caso es a Franco Y bueno, decir que es a Franco la sí Seguramente que luego echemos una partida a arma Eso sí Y seguramente que la tengáis por el canal ¿Vale? Estoy muy fallón, eh Presta a primera a Sniper Vale, perfecto Es a 30 bajas Madre mía la que me ha metido, no es normal Vale, vale, vale Hay que recordar que a Futre ya le eché un 1 vs 1 a Franco En su juego favorito en Call of Duty Blackboard 2 Si no la habéis visto os aconsejo que la veáis, está ahí por el canal Y os la aconsejo que la veáis porque está bastante bien Eso sí, la acabo de ganando Este no sé cómo, si le ganaré o no Yo espero que sí, vale, vale, vale Vamos a tomarle la espalda Pero la verdad es que estoy fallando bastante Vale, voy a recargar el ballista Cojo posición coche Posición de gel glitching Vale, perfecto Vale, vámonos 6-2 Perfecto, y ahora estamos pillando el tranquillo Yo voy a la blindada Para intentarle hacer Atravesar las paredes Racha de 5 Vale Madre mía, ahí me la rompe No sé cómo me la ha roto Pero madre mía Vale, vale Vale ¿Dónde está? Vale, vamos a intentarle hacer Spawn trap No podemos ¿Buena? Vámonos aquí No tíos, falla por muy poquito Falla por muy poquito Madre mía ¿Cómo me ha dado así? Chaval Vamos a concentrarnos Porque estoy fallando bastante Vale Vámonos para acá Vale, vale, vale Vale, vale Oh, toma Hot Perfecto Me ha salvado un poquito Vale, ahí me ha salvado La vara blindada Perfecto Otra vez Aparece por ese spawn Vámonos al sofá Vale, por aquí nos va a salir Nos damos la media vuelta Vamos para el otro spawn Buena esa Cuidado que están aquí Otra Perfecto Ya he cogido balas Vámonos No Y me da un headshot Tío Me da un headshot Qué pena Qué pena Qué pena Vale, vale, vale Atravesando No Perfecto Venganza Vamos a tirar unos cuantos Toma Hace mucho que hago un uno contra uno El último que hice es contra Fresh Y en el Call of Duty Advan Warfare Así que hace bastante que nos haga un uno contra uno En ese caso fue con arma Con la VAL 27 Vale Perfecto Vale, vale Encontrando Encontrando un ángulo No tío No tío, no tío No, 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 no Vale Headshot Tira la cabeza Perfecto Vamos a hacer Vale, vale Estará abriendo la repetición Han llamado a la puerta Así que si oís La gente A gente lo siento mucho Así que no le voy a matar No le voy a matar Porque está abriendo la puerta Porque si no Sería muy sucio Por mi parte la verdad Vale, ahora ya Cuando vea que se mueva Por disparo Vale, 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 vale Vale Ya viene Vale, no le voy a esperar Le voy a dejar que salga Estoy siendo bastante bueno La verdad Vale, ya se está moviendo Porque le podría haber matado ahí Perfectamente Y acabar Pero bueno No lo he hecho Así que bien por mi Vale, perfecto Spawn trap Ahí, perfecto Madre mía Que suerte está teniendo Hay algunas que me está dando De las 8 veces que me ha matado Me ha dado algunas También muy buenas Como digo El siguiente uno Contra uno que veáis Con mi hermano Contra mi hermano Seguramente que sea arma Bueno, esto es un arma Pero me entendéis No a quick Ni a francotirado Vale Vamos a intentar Atravesar Siempre que hemos venido Por esta parte Me ha matado Así que vamos a cambiar Un poco La estrategia Vale, vale Vámonos Vámonos Vale 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 Vale, vale, vale Vamos a ir a Por él Vale Vale, vale, vale Spawn trap Spawn trap Vale, buena, buena, buena Nos quedan 3 Nos quedan 3 para finalizar 2 Vale Vale Vale, 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 vale La última toma hot O anoscope Nos scope Y a la primera Nos scope Increíble A la primera Nos scope Madre mía Increíble A la primera A la primera Que le dan Nos scope Ahí va un Cubicazo Bastante Interesante Pero ahí le he dado Pa De primeras Sin apuntar Así que bueno Espero que os haya gustado Este uno contra uno Dale like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós